No volverla a encontrar, porque nuestro amor esta noche se muere en el bar, entonces pásame eso. Con Z Home Tech, la nueva línea de electrodomésticos que te hace más simples las tareas del hogar. Encontralos en Multiahorro Hogar, Tata y Wow. Seguimos en este eterno viernes de día a día, escuchando a Tini y a Elegante Quelo, que muy bien bata por la musicalización. Les avisé que en la previa, mientras estábamos en la tanda, esto estaba abierto y escuché unas charlitas ahí. Venimos con la receta del día de hoy. Pastel de lentejas con puré arriba. ¿Cuál es la idea de este pastel? La idea es suplantar el clásico pantel que hacemos con carne picada, la cocinamos y le puremos puré por encima. En este caso voy a hacer un pastel en el cual la carne la voy a sustituir por lentejas, que ya de por sí las tengo cocinadas. Así que lo primero que voy a hacer es me voy a picar una cebolla en partecitas bien, bien chiquititas, una cebolla morada, elegí en este caso, que va a ser de las pocas cosas que vamos a cocinar para hacer este relleno. Me voy a cortarla así y ya nos vamos a poner a sofritar esta cebollita. Es una preparación muy sencilla, lleva lentejas obviamente, lleva huevos, lleva queso y lleva un puré de carabaza que ya lo tengo hecho por aquí. Me agrego aceite extra virgen carbonell por acá en mi cacerola. Vamos a darle power un poquitito al fuego. Y me voy a agregar la cebollita para empezar el sofrito de esta preparación. Justamente hoy lo que estoy trabajando son con estas lentejas, que son las lentejas que ya vienen prontas y cocidas de sidaco. Entonces me va a alinear mucho el trabajo en la preparación, va a hacer que la preparación sea mucho más rápida. Justamente yo ahora lo que voy a hacer es saltar las cebollas, agregarle estas lentejas que ya están cocidas por encima del puré. Y es una preparación muy express, en 10 minutos, 12 minutos, teniendo el horno pronto, se hace rapidísimo. Entonces coloco por acá cebollitas, les voy a agregar un pelito de sal y un poquitito de adobo para condimentarlas. Y empezamos a sofritar nuestras cebollas que van a ser parte del relleno. O sea, cebollas y lentejas van a suplentar en este caso la carne picada. ¿Qué tengo por acá? Tengo un puré de calabaza que lo que me hice fue, me herví una calabacita, en este caso como la calabaza era media chiquitita, inclusive le agregué una papa solamente para estirar un poco el puré, así que si ven unas marquitas ahí blancas, es parte justamente de los pedacitos de papa que le agregué para estirar un poquitito este puré. La herví, la cociné, la agregué 100 gramos de manteca, lo transformé en un puré muy muy sabroso, y esa es parte del inicio de nuestro pastel. Tengo por acá queso d'ambo, que lo voy a picar en este momento en partecitas bien bien chiquititas, y que se las vamos a agregar al puré justamente, para hacer que este puré quede más sabroso aún. Así que me voy a picar todo este quesito d'ambo así de esta manera, y se lo vamos a agregar todo a este puré mientras está caliente, justamente para que el queso se derrita un poco dentro del puré, y lo deje aún más sabroso. O sea, no hay manera de que este pastel justamente no sea muy muy rico. Arrancamos por un puré de calabaza bien sabroso. A ese puré de calabaza le vamos a sumar una cantidad de queso d'ambo importante. No hay chances de que esto le falte gusto. Entonces me agrego por acá el quesito este d'ambo, que ya me piqué todo chiquitito. Todavía el puré está caliente, y justamente lo que quiero es mezclar estas dos cosas mientras está caliente el puré, para que el queso se derrita un pelín. Me voy a dejar esta tablita por acá, y voy a mezclar ahora mi puré de calabaza, con todo este queso d'ambo, que justamente esta va a ser como la capa de arriba de este pastel, y lo que va a hacer el quesito va a ayudar a gratinarse este puré para que quede más sabroso aún. Opi, me salté con un chiquitito de puré. Siempre pasa. Hacemos así, mezclamos bien, como para que se entre a derretir el quesito, mientras se está sofritando la cebolla. Así que termino así de mezclar bien mi puré. Ya el queso, no sé si se ven ahí, se empezaron a formar los hilitos del queso d'ambo, justamente. Ese es el punto donde nosotros queríamos llegar. No vale la pena agregarle el queso cuando el puré está recontra caliente, porque si no ahí puede ser que el queso se funda por demás y larga un poquitito su aceite. Yo quiero que el queso todavía se vea, como que al golpe de vista todavía estén esos hilitos de queso d'ambo. Me voy a dejar esta preparación por acá y vuelvo por aquí con mis amigas las cebollitas. Tengo estas cebollitas que las estoy sofritando, a la cual, como les dije, me voy a bajar esto por aquí. Le vamos a agregar, tengo por aquí dos bollones de estos de lentejas ya prontas de sidaco. Lo que hice fue escurrirlas apenas y voy a utilizar la mitad de estos dos bollones, o sea, un bollón, la voy a poner acá con la cebolla para que se sofrite. ¿Por qué solamente la mitad? Porque como ya está cocida en realidad esta lenteja, no tengo por qué sobrecocinarla. Esto es solamente para poder mezclarla con la cebolla para que se cocine un poquitito mejor esta parte. Y a su vez, a esta otra parte, que es la que tengo fría, le voy a agregar un par de huevitos, que me voy a sacar de por aquí abajo algo para romper literalmente los huevos, como siempre decimos. Entonces, voy a agregarle, creo que la receta decía dos, yo le voy a agregar, porque estos huevos son un poquito pequeñitos, le voy a agregar tres huevos a mi preparación. Uno, dos, siempre decimos lo mismo, siempre rompemos los huevos aparte, porque si uno de estos huevos llegara a estar mal, obviamente nos arruina el resto de la preparación. Y ahora mezclamos, tengo por acá las que se están sofritando y tengo por acá estas que ya están prontitas, las dos estaban cocinadas, ya estas lentejas. ¿Qué es lo que va a hacer este huevo que le estoy agregando? Justamente va a aglutinar esta preparación de lentejas y va a hacer que todo lo de adentro, el relleno, no se desgrane como si fuera carne picada. Así que me mezclo así, me mezclo por acá y sigo acá con miso frito que ya entra a estar pronto. Lo que yo quería era que la cebollita agarra un pelín de gusto dulce. Como verán, es una preparación express y muy, muy rápida. Me voy a sacar esto por aquí, vamos a hacer así. Me voy a colocar un poquitito de mi spray de aerosol en la parte de abajo de mi asadera de carbónel, así. Vamos a apagar este fuego. Me lo voy a traer por acá. Vamos a revolver un poquitito más y ahora le voy a echar el resto de la preparación de estas lentejas con huevos a estas que yo ya tenía cocinándose. ¿Solamente para qué? Para que coagule un poquitito el huevo con lo que está calentito abajo y para que, como les dije, esto sea lo que aglutine, lo que amalgame toda la parte de lo que sería la carne picada de nuestro pastel para justamente este pastel de calabacín y de lentejas. Revuelvo, revuelvo así y ahora me vengo para acá y vamos a colocar así una buena cantidad de estas lentejas abajo. Me voy a desparramarlas bien, bien de esta manera. Justamente como tienen huevo, lo que va a pasar es que esto va a quedar todo armadito como un pastelito. Hacemos así, colocamos por acá y ahora me voy a traer, me va a dar para más de un pastel, me parece, mi puré con quesito por encima y se lo vamos a entrar a colocar así por encima. Ahí se están viendo los hilitos. Me voy a sacar esta cuchara por acá que me queda un poquito incómoda y empezamos a cubrir la parte de arriba de nuestras lentejas con este puré de calabaza. Lo que va a hacer esto es gratinarse. La parte de abajo con el huevo se va a coagular y va a quedar como una cosita toda entera y vamos a sacar un pastel veggie para esas casas en las cuales no se quiere comer carne. Por ejemplo, para mi amiga Anaí, esta sería una preparación ideal. Hacemos así y terminamos de completar esta asadera con este puré que hicimos con una muy buena cantidad de calabaza, queso dambo y una papita que le puse para estirar un pelito mi puré. Voy a dejar de este lado de acá la ollita, así no se ve tan feo para ese lado. Me limpio esto por aquí y así y lo único que le voy a agregar ahora es por encima un pelín de pimienta molida. Vamos a agregarle así un pelín de pimienta molida. El pelito casi es bastante raro. Le agregamos así, hay que ponerle aceite, yo creo que sí. Le agregamos así un poquitito de pimienta molida y nos llevamos al horno. Esta preparación, ¿por cuánto? Por unos 10, 12 minutos. Ya todo está cocido. Las lentejas están cocidas, el puré está cocido. ¿Qué necesitamos? Que gratine y que básicamente el huevo que tienen las lentejas coagule para que deje pronta la preparación. Se puede acompañar perfectamente en esta época de verano, ya fría, con una buena ensalada de lechuga, tomate y rúculas. Con churrascos también, me gusta. Lo que pasa es que la idea es que fuera una preparación baby, mi amigo Coco. Llevo esto al horno, horno que lo tengo prendido al máximo, bien, bien caliente de arriba y de abajo. Lo vamos a dejar cocinar, como dijimos, por aproximadamente unos 10, 15 minutos. Y de esta manera llegamos al final de esta tarta de puré, de calabaza y lentejas. Nos vamos a una brevísima tanda y seguimos con más día a día en este eterno viernes. Perdiste la oportunidad por andar de gira y hacer todo mal. Me disparaste al cora y me supiste dañar, pero de esa locura ya me pude escapar. Y ahora metemos una cerveza y el huevo es en mi cabeza. Ahora tu soltero y lo bueno recién empieza. Pronta nuestra pastel de lentejas y de puré de calabacín, todo gratinadito por encima. Obviamente no lo podemos servir todavía porque está muy, muy caliente. Yo me arriesgaría hasta el libro. No, no, no. Pero viste que si se me desgrana, después nos toman el pelo por ahí. No, 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 no. Voy a tomar un atrevimiento. Me dieron permiso por acá por la cucaracha. Voy a caminar hacia ahí y por primera vez en 17 meses... Se va a sentar en la mesa. ¿En serio? Ni a comer, ni a sentarte. Ni a comerme, ni a sentado nunca acá. Qué raro que se siente. Ay, qué raro. Me quedo así durito, el bordecito a la silla. Mientras tú te sentís así, re invitado al programa, como que no fue la parte del programa, ¿Tenés las piernas cruzadas? No, las tengo así durito juntito con mi mujer. Yo te voy a dar un consejo a vos y a todos. Elegí Familia Acompañantes. Es el único servicio de acompañantes capacitado por la Asociación Española. Asociate ahora con importantes beneficios. Mirá. Asociate ahora a Familia Acompañantes. Dos meses gratis, más cuatro meses con 50% de descuento y ocho meses con 25% de descuento. Asociate a Familia Acompañantes. Impresionante. Me encanta cuando tenemos descuentos y regalos. Familia Acompañantes. Asociate en somosfamilia.com.uy o por el teléfono bien fácil. 1920, 1, 2, 3, 4. 1920, 1, 2, 3, 4. 1920, 1, 2, 3, 4. 1920, 1, 2, 3, 4. Muy bien, perfecto. Vamos a contar hasta cuatro. Perfecto. Ay, que... Ah, ah, miren. La foto. Vieron que yo estoy mal de la cabeza, estoy loco y todo eso, pero a veces le emboco. Ahí está Einstein y el otro es... ¿Esto que es la Plaza Zavala? No. ¿Y eso? Uh, unaites. No, eso era en la Plaza Libertad. Y era Einstein y ahora no me acuerdo con quién más. Un autor uruguayo. Eh, Rodó, sería. Que te usaba mostachito. No me acuerdo. Es el que escribió a Ariel y es el de los más conocidos así como... Bueno, puedes... Vamos, yo lo contesto mañana. Lo tenía ahí en el celular. ¿Sí? Sí, porque cuando lo encontré era Einstein y... Ah, está, está. No me va a salir. Él de Barranca abajo, si no, Ferencio Sánchez. ¡No! ¿Qué cosa, Barr? Ahí está. Eh, va Ferreira. No. No se lee. No leo. No leo, no leo. Pero bueno, el de su derecha... Ah, va Ferreira. Va Ferreira, muy bien. El de su derecha es Einstein, obviamente, con esos pelos. Y el otro de la ferreira. Este estaba en la Plaza Libertad. En la Plaza de los Bomberos. No sé si sigue allí. ¿Sigue allí? Sigue allí. Sigue allí. Se gritan. Fue el 24 de abril de 1925 cuando ellos dos se sentaron en esa... No, cuando ellos dos se juntaron, cuando vino a Uruguay. ¿Einstein vino a Uruguay? Claro. Me dejá de lado. Ah, ¿no sabías? No, pensé que era... Yo iba a decir, ¿cuándo se juntaron estas dos figuras? ¿Y fue a Maldonado? Tocó en el estadio. No, no tocó en el estadio. No es músico, ¿eh? ¿Einstein? Guarango. En Maldonado yo fui a... ¿Einstein es el 30? No. Fui y me quedé en donde él se quedó a dormir. Qué increíble. ¿Qué me dejaste...? Ya estaba cerrón... Ya no... Pero a mí me dejaron quedarme. Me gustó mostrarle a la anécdota. No. Están diciendo cualquier cosa acá atrás. Solo morando. No funcionaba el hostal como... Como que le hemos estado en este. Exacto. Pero tal, igual me quedé... Basta, no importa. Muy bien. Fui amigo de este, ¿y qué? ¡Ah, receta! Vamos con la recetita del día de hoy, si nos ponen la placa. Les cuento de qué se trató. Este pastel de calabazas y lentejas. Para hacer este pastel necesitamos un calabacín, 100 gramos de manteca, una cebolla de verdeo, un frasco de lentejas y dacos, tres huevos, 200 gramos de queso dambo y aceite virgen extra carbonel, cantidad necesaria. De esta manera tenemos esta receta de hoy. Me gusta esto, estar sentado acá. El mentón siempre paralelo al piso. Paralelo al piso, señores y señores. Y las patitas así derechitas. Este timbre, este timbre, nos recuerda que terminó el recreo. El viernes de hoy, martes, se terminó. Se tienen que aburrir hasta mañana, chiquilines. Exacto. ¿Por qué? Porque mañana retornamos a las 16.30, igual que todos los días, mi amigo. Es una maravilla, porque hay mucho más día a día para vos. No camina de lado, no camina de lado, no camina de lado, no camina, no. La negra tiene tumbado. No camina de lado, no camina de lado, no camina de lado, no camina. Gracias.